Los complementos son importantísimos porque son los que verdaderamente cuentan la historia. Quiero este pañuelo verde. Este complemento en particular es el pañuelo verde. La trama de la historia se basa en el vestuario, pero los detalles importantes son los complementos. Son los que marcan la diferencia. Y ahora solo tengo que comprarme un bolso. Tiene que haber un bolso en esta habitación. ¡Juz, no abras ese armario! ¡Juz, estás ahí!